Bienvenidos a Campus Madrid. ¿Para cuál es la primera vez que venís? Bienvenidos a Campus Madrid y a esta edición de Campus Presents, en el que, como veis, vamos a intentar aprender lo máximo que se puede de la comunidad de YouTube. Tenemos el lujo de contar con Mariana Hernández, que es Head Strategy de YouTube en España y nos va a ayudar a sacar el mayor provecho a esta plataforma y sobre todo intentar aprender de los best practices y de los principios de los que son las startups de YouTube, es decir, los creadores, los mejor conocidos como youtubers y cómo esos principios, esos trucos, esos principios básicos, esos best practices pueden ser también lecciones clave para cualquiera de vosotros que queráis haceros un nombre o llevar un mensaje a una gran audiencia. Así que, no me enrollo más. Mariana, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias a todos. Hola, chicos. Muchas gracias por estar aquí. La presentación ya debería verse. Vale, genial. Bueno, hola. Estoy muy contenta de estar acá. Trabajo en Google desde hace cinco años y hace un año me mudé de México a Madrid para llevar el área de YouTube y el desarrollo de negocio de YouTube en algunos países de Europa del Sur, ¿vale? ¿Quiénes de vosotros usáis YouTube? Muy bien. Ahí está. Algunos no alzó la mano. Podemos hablar después porque estaba raro. Y bueno, estoy muy contenta de esta charla porque hay una pequeña anécdota personal que os quiero contar porque la vida da muchas vueltas y a veces también es bueno reflexionar al final del día. Pero esta charla iba a ser el 21 de septiembre y yo estaba en México y el 19 hubo un terremoto muy fuerte y yo recuerdo que yo después del terremoto y después de pasar por toda esa angustia y toda esa situación, se me había, por supuesto, olvidado todo lo que tenía aquí en Madrid y al día siguiente, obviamente vuelos cancelados, veo Twitter y veo el campus. No te pierdas mañana a Mariana en la charla del campus. Y yo, chicos, no hay charla, ¿no? Y un poco pensando qué estrategia de usar, yo dije, pues vamos a decir la verdad. Que, ¿no? Mariana tuvo un problema acá en México y hubo un terremoto y pues no puede viajar, ¿vale? Entonces esa es un poco la oportunidad que estoy retomando hoy y por eso también estoy doblemente agradecida. Y lo que voy a contaros es muy simple, pero pienso que interesante, que tiene que ver con la conexión o el aprendizaje que se puede obtener de cómo YouTube ha formado comunidad a través de el YouTuber como emprendedor, a través de los principios del YouTuber como finalmente startup, ¿verdad? Porque de alguna manera lo son. Y hace poco leía un artículo que me gustó mucho sobre, que por ahí se lo compartía alguien, no me acuerdo exactamente en qué contexto, pero hay YouTubers en China y algunos países de Asia que ya no solamente están desarrollando videos, sino que están creando marcas. Marcas que compiten contra las marcas comerciales normales con las que solemos trabajar, ¿vale? Entonces es muy interesante porque vamos a ver que ese concepto se llama pivotar y es mantener la visión para cambiar la estrategia, ¿vale? Que es uno de los principios que ellos usan y que tiene que ver con el mundo del startup. Voy a tratar también de dejaros un tiempo al final para preguntas o si tenés comentarios. Si tenés también alguna pregunta en la mitad de la presentación, no tengo ningún problema, podéis alzar la mano y preguntar. Y bueno, bienvenidos a este lugar que para mí es mágico. Yo trabajamos en otro edificio, en la Torre Picasso, y venir para el campus para mí es como vacaciones y siempre busco excusas para venir a trabajar aquí. Así que muchísimas gracias por estar. Voy a poner pocos videos de youtubers porque no se trata como de volver a ver videos que probablemente conocéis, elegí muy poquitos, que tienen que ver con un sentimiento, con un espíritu que me gusta. Y este en particular es un video que estimula el pensamiento del youtuber como pues un emprendedor que llega en el momento mismo en el que se está creando su mercado. No sé si me estoy explicando. Ellos nacen con la categoría, ¿no? Cuando los youtubers empezaron hace mucho tiempo, pues no se sabía muy bien si qué iba a pasar, si aquello funcionaría, si no, pues hoy en día sabemos lo que ha pasado. Y bueno, este video de Casey, que es un youtuber americano bastante grande, es muy lindo. ¿Lo habéis visto? ¿Os suena así? No, lo volvemos a ver. Si no, vale. Adiós. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be, Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. ¿Quieres un programa de televisión? No puedes, KC. No puedes ser tan bien. Y, por lo tanto, si se caracterizan lo que esta nueva generación de content creators y filmes, lo que hacemos en YouTube y todo el mundo, es que hacemos lo que no puedes. Y, por lo tanto, si se caracterizan lo que esta nueva generación de contenido, es que no puedes ser un programa de televisión. Pero si tienes tu carrera de un programa de televisión, te vestirte como un personaje de video, te vestirte de un edificio, ¿no? ¿Deván? Sí. ¿Pero que hay un programa de televisión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Esto es mi primer video de YouTube ever! Así que ya sabes, te entrevistar el presidente. He escuchado que te estarán fuera de un trabajo. Bueno, Maybe I'll start a YouTube show or something like that. ¿That's what I'm thinking? You can't fly around New York City on a Magic Target, but if you like the skateboard and PCC pipe, great outfit, give Jesse a call and you CAN. What do you think? Obviously so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some very expensive camera rape that never works. When you're a creator, you don't need someone here, you're telling you, what you can and can't see. What you can and can't say. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque la verdad los chicos aprendían un montón de matemáticas en el canal. Entonces, esa es un poquito la relación entre encontrar, ver una necesidad eterna, humana, profunda, atávica, cómo se transforma con el tiempo y luego cómo se manifiesta una estrategia de negocio, ¿vale? La gente quiere aprender, entonces yo me especializo. Eso tiene que conectar también, y os cuento un poquito nada más de cómo funciona la plataforma YouTube, que esto nos puede interesar, porque tiene que ver también con esta manera de entender que la necesidad, aunque es la misma, evoluciona. Y esto tiene que ver con las capacidades de targeting que tenemos en la plataforma, ¿vale? Y más allá de contaros temas muy de medios o de publicidad, sí que es cierto que hay algo muy interesante, y es que además de las típicas segmentaciones de audiencias demográficas y todo esto que es enorme, la intención es ir entendiendo a las personas por sus pasiones y afinidades, ¿no? Personas que son afines a diferentes tipos de intereses que pueden ser muy variados. Entonces ya no solamente es cualitativo, ya no solamente es que hay un vídeo que habla sobre la época de las cavernas, sino que podemos entender si eso puede ser un segmento importante dentro de la población, porque también lo cuantitativo y la tecnología está intentando entender esa granularidad, ¿vale? Esa necesidad del ser humano de ser reconocido por las diferencias y no solamente por lo que nos hace comunes. Entonces, podéis ver allí en las pasiones temas que llamamos affinities, que son afinidades con diferentes mundos. Incluso cuando hablamos de afinidades podemos hablar de personas que pueden estar planeando casarse o personas que pueden estar planeando tener cambios importantes en su vida. Entonces, para que veáis como incluso el pensamiento de medios, que es bastante estructurado y bastante formal, también tiende a darse cuenta que necesitamos de ese reconocimiento de la diferencia individual. Que además las diferencias individuales es un concepto que los psicólogos venimos estudiando por muchísimo tiempo. Esto es un ejemplo de cómo podemos ver esos affinities, ¿no? Personas que tienen conexión con muchísimas categorías. Esto es solo un pequeño resumen. Y esto cada vez se va haciendo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, ¿no? En la masa, nosotros como colectivo, tenemos un montón de matices y qué bonito poder reconocerlo. Y algo que está detrás de esto, que tiene que ver ya con otra conversación de tecnología, es que al poder contestar y al poder reconocer esa diversidad, pues hace falta que todo esto lo haga Machine Learning y sea automatizado, porque la información es enorme, la cantidad de datos es enorme. Y entonces necesitamos que la inteligencia de la tecnología nos ayude. Y entonces por eso también toca un poco el segundo punto, que es el timing, ¿no? Llegamos a un lugar en el que la tecnología se encuentra con este reconocimiento de la diversidad y, oh sorpresa, gracias a la tecnología, podemos utilizar el Machine Learning para encontrar esa diversidad en la masa, ¿vale? Entonces creo que ahí vamos enlazando algunos conceptos. Por ahí hablé con alguien, creo que estaba por aquí alguien de Singularity. El año pasado estuve en Singularity, que es una diversidad de tecnología y de innovación que os recomiendo investigar. Y creo que ellos también tienen, ellos tienen un enfoque muy importante hacia el emprendedor y hacia lo que implica en algunos conceptos del crecimiento exponencial, que también voy a explicar porque es básico del mundo digital y del mundo de la comunidad de YouTube. Pero ellos tienen estas iniciativas globales que tienen mucho que ver con temas que parecen, no parecen, son sociales y son importantísimos, son absolutamente relevantes y no lo voy a trivializar y no tienen nada que ver con el mundo de la belleza ni del maquillaje. Pero aquí también estamos viendo la identificación de una manera consensuada, porque no solamente Singularity, sino eso tiene que ver con una intención de varias instituciones, organismos globales, de identificar las necesidades reales que al ser resueltas o al ser reestudiadas deberían llevarnos a una mejora significativa de la calidad de vida de al menos un millón de personas. Entonces volvemos al entendimiento de la necesidad, no tanto como, uy, la gente necesita que le llevemos la comida a su casa. Pues sí, pero cómo se inserta esa necesidad dentro de la realidad del usuario hoy, ¿vale? Pensando un poco en ejemplos, y ahora os voy a poner este video, pero pensando un poco en ese ejemplo de necesidades reales. Por ejemplo, contarme alguna app de algún servicio que usáis, que alguien usa con mucha frecuencia. ¿Alguna? Instagram. ¿Perdona? Instagram. Instagram. ¿Alguna otra cosa? El tenedor. El tenedor. Vale. ¿Qué necesidad resuelve el tenedor? Que es una necesidad que tampoco es nueva. Ahora, ¿qué crees tú que hace el tenedor diferente como para que parece que le vaya bien? La parte de los descuentos, ¿verdad? Hoy me pasó algo, hoy me pasó algo muy chistoso. Voy a comer, tenía una comida de trabajo y yo había reservado por tenedor, pero yo no me fijé que había un descuento. Hay que fijarse en esas cosas, ¿vale? Pero el descuento era asociado a pedir carta y no menú, algo así. Entonces, mi amiga y yo, mi compañera de trabajo y yo pedimos menú y nos dicen, pues, tienen que acelerar la reserva del tenedor porque no aplica para el menú. Y mi amiga y yo, ¿por qué estamos sentadas? Nos tenemos que ir. No, no, no les puedo aplicar el descuento, ¿vale? Entonces, es como, terminas de, tienes que acostumbrarte a ese tema. Vamos a ir hablando a lo largo de la charla de otros ejemplos de startups que yo he estado observando y que parecieran que resuelven algo que ya estaba resuelto, pero lo hacen diferente, ¿vale? Vamos a ver a Luzo con este video que me parece lindo sobre cómo él entiende un poco la versión de Casey, pero español. Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase y quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Este es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso porque permíteme que te lo diga todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sé que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay muchas crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos... Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se va ganando a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible. Que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar cuando trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que el camino de la competencia va a ser puntal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo al que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote que es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sea. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú, o sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo tened un montón de paciencia, siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. Vale, y más allá de que el video os haya dicho algo o no, que es en la que sí, interesante ver el valor de época que un video así implica, ¿vale? Es un chico bastante joven, muy exitoso como youtuber y que de alguna manera se convierte en un referente de una generación que está buscando cómo definir su proyecto de vida, que está buscando cómo encontrar la vocación y que de alguna manera quiera o no montar una startup o quiera o no ser emprendedor, muchos de los principios de los que vamos a hablar ahora son parte ya no solo del movimiento de emprendedores, son parte de una manera de ver la vida, ¿vale? Lo de ser ágil, lo de pivotar, lo de experimentar. Y esto es un poco parte de cómo se manifiesta esa necesidad y esa nueva manera de pensar en la plataforma. Uy, se quedó atorado esto. Un artículo parece... ¿Está? 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 Bueno, otro tema en que hablábamos era el timing, ¿vale? Y el timing tiene que ver con esa capacidad de ser oportunos, de tener la sensibilidad, de saber que no solamente es importante identificar un espacio, identificar una necesidad, darnos cuenta que cualquier espacio es una progresión evolutiva de algo que ya estaba presente en el ser humano, sino también darnos cuenta de este tema, ¿no? Y es la diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. Esto tiene todo que ver con lo que estamos hablando de el desarrollo de innovación, el desarrollo de tecnología y del movimiento de emprendedores. Y para mí incluso es el modelo de proyecto de vida que está ahora sobre la mesa, ¿vale? De los chavos que están, de los chicos que están viendo cómo van a asumir su vida, ¿vale? Incluso en lo personal, que eso va a ser interesante. Entonces, básicamente de lo que se trata es que el crecimiento lineal es un crecimiento aritmético. Vamos un paso tras otro paso tras otro paso. Vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eventualmente puede haber un crecimiento. Llegamos a una meta, pero de una manera lenta, progresiva, ¿vale? Mientras que la propuesta o lo que hemos visto de cómo se ha desarrollado la tecnología en los últimos años y que nos muestra el modelo que está definiendo, por lo tanto, cómo se desarrolla la innovación y cuando ya nos ponemos en el qué va a pasar en el futuro porque esto va a seguir y todo eso se multiplica exponencialmente, entonces hay terror colectivo, pero no se trata de eso. Sí se trata de entender que el crecimiento exponencial, si lo pensamos en números, ¿cómo sería? Es como hacer, bueno, cada vez se duplica, entonces vamos uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, ¿vale? Es un crecimiento que permite la curva roja, pero lo que a mí me gusta es que veáis la comparación entre el crecimiento lineal, que es el que hemos estado acostumbrados, quizá el paradigma, que un poco el uso lo dice, bueno, de hacer las cosas como se tienen que hacer y tal, que está muy bien y que ha llevado al éxito en muchos sentidos y la diferencia que ha aportado la tecnología que por su propia naturaleza se desarrolla exponencialmente, ¿vale? Porque cada desarrollo tecnológico trae en su genética el desarrollo exponencial del siguiente. Entonces, cuando el crecimiento exponencial está por debajo de lo que pudiese ser, en el mismo caso el crecimiento lineal, haber tomado el camino normal versus el camino innovador, pues hay decepción, ¿vale? ¿Por qué? Pues estoy por debajo de lo que yo quisiera y es aquí. Me gustaría tener un pointer, pero es esta zona, ¿vale? Luego hay un momento que me gusta llamar, ahí lo llaman iPhone Moment, pero a mí me gusta llamarlo del asombro y de la sorpresa, que es cuando las dos líneas se cruzan porque el crecimiento exponencial empieza a tener sentido, ¿vale? Su velocidad empieza lenta, pero luego se acelera. Y luego, cuando el crecimiento exponencial se dispara, hay un poco esta sensación de caos y de sorpresa, que es un poco lo que está sucediendo con la tecnología, ¿vale? Y es un poco lo que está sucediendo también con el movimiento de startups y con los youtubers y con todo lo que está manifestándose, sobre todo a través de la tecnología, porque como os decía, la tecnología tiene en sí misma una naturaleza exponencial. Vosotros pensar que influencers y gente inteligente y gente que tenga algo que decir ha habido todas las... ha habido, ha existido por siempre, ¿sí o no? Desde los filósofos griegos, que ya vi ser queridos youtubers. Pero lo que permite que el usu, que es un chico inteligente, brillante, que lo está currando, pero que tenga el éxito que tiene, es que está metido en un mundo que tiene un crecimiento exponencial, porque si no, eso no sería realidad hoy. Eso hace 30 años hubiese sido imposible. Y así os puedo contar muchísimos casos, muchísimos casos de youtubers que, por ejemplo, empiezan un proyecto y va tan bien que luego abren otro canal y luego innovan y luego el padre renuncia al trabajo y se mete a trabajar con ellos y luego la madre se convierte en una pequeña empresa. Eso no podría suceder si no estuviéramos en una plataforma de tecnología que permite un crecimiento exponencial. ¿Un crecimiento exponencial en qué? En desarrollo de innovación. Si vosotros veis la manera, veis un video de un youtuber hace... Bueno, 12 años y ahora hay una gran diferencia de innovación, de edición, de tecnología, del uso de interactividad en el video, ¿no? Luego, otro crecimiento exponencial en la manera de llegar a las audiencias. Todo esto que se decía de la automatización. Otro crecimiento exponencial en la manera de escuchar a las audiencias. La manera que ellos tienen de medir con analítica los comentarios, los shares, los likes, el watch time, cuánto tiempo se queda la gente en mi video, cuándo se van, cuándo se lo saltan, qué video vuelven a ver, cómo sube la curva de suscriptores, si esa curva de suscriptores sube, cuál es su velocidad. Sin esa información que viene de una mentalidad de innovación exponencial, no sería posible el fenómeno de youtuber, pero no sería posible muchas otras startups, ¿vale? O cualquier startup que hoy en día esté manifestando algún tipo de éxito. Entonces, os invito a leer un poco más de esto. Esto es un tema enorme, pero todo lo que tenga que ver con crecimiento exponencial, podéis encontrar información de cómo la tecnología se ha desarrollado exponencialmente. La manera en la que, por ejemplo, los usuarios ven video, también se multiplica exponencialmente. Cada minuto se suben 400 horas de contenido a YouTube. Y este número hace un año era exponencialmente diferente. e imaginaros lo que significa multiplicar 400 horas por cada minuto que pasa de cada día, ¿vale? Ahora es cuando a la gente le da un poquito de pánico, pero todo está bien, estamos todos a control. Porque la tecnología crece exponencialmente, tanto, quiero decir, crece en posibilidades, pero crece en herramientas de control y en herramientas de gestión, ¿vale? Por eso es interesante que veáis las dos cosas. Y otro tema que tiene mucho que ver con esto del timing, el de llegar a tiempo y de entender cómo asumimos el camino del crecimiento, es este concepto de Growth Hacker, ¿vale? Y Growth Hacker es un concepto que viene del movimiento de startups, que viene del movimiento de la tecnología, y que explica un perfil, una manera de ver la innovación, que tiene diversos componentes, pero que el más importante es la esencia de la oportunidad. Es como la llegada en el momento perfecto con las cualidades perfectas, ¿vale? Justo lo que se necesita. Esto es un resumen de Social Mood. Podéis encontrar libros enteros sobre Growth Hacking si os interesa. Y básicamente ellos hablan de, pues, la capacidad de análisis, la capacidad de saber un poco de todo, la agilidad, que la vamos a ver un poco mejor, el 10X que tiene que ver con la exponencialidad y la parte de creatividad. Pero más allá de que eso, el Growth Hacking tiene que ver con entender que el diseño de una idea no solamente tiene que ver, como decía Luz, con el esfuerzo y el trabajo, pero también hay que tener la visión y el entendimiento de encontrar el espacio en el momento adecuado, ¿vale? El espacio en el momento adecuado. Ahora os voy a mostrar vídeos de cómo empezaron algunos temas que hoy en día son muy exitosos, pero os vais a dar cuenta cómo eso no siempre es fácil. Pero incluso cuando estás en mentalidad de Growth Hacker, el primer fallo, dependiendo de lo estropitoso que sea, si el fracaso es tremendo, pues habrá que repensar. Pero hay veces que hay un pequeño setback, un pequeño, no me salió bien este proyecto, no me salió bien esta idea, pero hay que entender si fue la ejecución y si la visión es correcta, porque si la ejecución es lo que falló, se puede retomar la visión, perdón, se puede retomar la visión desde el sentido de oportunidad y el sentido de volver a ver la necesidad con nuevos ojos. Entonces os recomiendo que busquéis información sobre la exponencialidad y sobre el concepto de Growth Hacker, que es básico para lo que estamos hablando. Y un poco para reírnos, pero bueno, para reírnos sanamente, sobre el concepto de timing. No sé si esto cumple, no sé si esto satisfaza una necesidad real y es un poco chiste, pero va en serio. Pero esto es el timing. Un fenómeno que sucedió en YouTube el año pasado fue Despacito. No voy a hablar mucho, pero de verdad fue algo importante. O sea, 5 mil millones de pesos. Sin embargo, a mí lo que me parece divertido del fenómeno es como en culturas que parecen absolutamente ajenas al reggaetón o al, no sé cómo se llama, Despacito es el reggaetón, ¿no? Bueno, reggaetón. Pues aprovechan el momento, aprovechan el timing para unir su esencia cultural con un fenómeno global, ¿vale? Esto fue bastante exitoso. No le estoy poniendo ejemplo para nada, ¿vale? Es un grupo austríaco. No le estoy poniendo el ritmo de la música. ¡Aufgänger! Muéstrame el camino que llevo hoy. ¡Aufgänger! ¡Aufgänger! Déjalo. No, no, no. No, no, no. Ellos no saben ni hablar español, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿por qué usó este ejemplo? ¿Vosotros pensáis que esto puede ser un buen ejemplo de necesidad, ubicar una necesidad y un buen timing? ¿Quién cree que sí? Exacto. Hay un tema de timing, ¿verdad? Porque evidentemente es estar en la ola de una, de una, de una, de la canción en español más vista en la historia de la humanidad. No, no, así somos. Pero bueno, es afín a la esencia de este grupo porque, claro, el tractor y el trombón es muy divertido. No lo sé, ¿vale? Y no sé las circunstancias, pero lo pongo como ejemplo porque creo que es como muy evidente, casi casi literal, de lo que significa una conciencia de timing directa, ¿vale? Entonces, la necesidad, el timing, la oportunidad, repasando un poquito los dos primeros principios. El tercero no está en algún orden particular, ¿vale? Solamente que yo siento que van como contando una historia. El tercero tiene que ver con entusiasmo y me gusta la definición de pasión dirigida en vez de, no, esta cosa, pues que no tiene una, no tiene una dirección. Pero la etimología de la palabra entusiasmo a mí me parece muy bonita. Porque tiene que ver con vernos tomados, poseídos por una sabiduría mayor que nosotros, ¿vale? Si veis la etimología, a mí me gusta mucho ver la etimología de las palabras porque cuentan mucho la historia. La palabra entusiasmo proviene del griego en deos y significa tener un dios dentro de lo mismo. A mí me parece lindo el concepto. Y creo que desde que leí esta descripción pienso en la palabra entusiasmo diferente. Entonces, tener a un dios dentro, no estamos hablando desde el punto de vista religioso, tiene que ver justamente con esa incorporación de la pasión por una visión, la pasión por un compromiso, desde una parte de formación y de trabajo, pero también desde una parte de creer que eso es posible y de enfocar los recursos personales y emocionales, ¿vale? Eso es fundamental. El entusiasmo tiene que ver también con la capacidad de hacer un stretch en la visión y en la estrategia de la idea o del emprendedurismo. Y hoy en día, el entusiasmo en estos principios está casi, casi relacionado, casi exclusivamente relacionado con el compromiso por causas sociales, pero el compromiso con hacer algo para que el mundo sea el lugar mejor. Ese es el valor de época que está identificado hoy en día en el mundo de startups y de tecnología con el entusiasmo y lo podéis ver en muchas. Y ahora pensarlo de nuevo, pensar en empresas de tecnología, empresas de innovación, qué labor social están haciendo, qué parte social importante tienen en su estructura, no tanto como la fundación que está por allá, sino estructuralmente, esto existe, ¿vale? Sí, porque somos, hombro con hombro, codo con codo, seamos con todos, todos para una y no para todos. ¿Alguna vez has sentido el odio? ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando al mundo en internet? Nadie es mejor o peor que tú. Yo soy musulmán y confío en ti. Si tú confías en mí, dame un abrazo. Nadie es peor por ser diferente. Lo diferente y las culturas, todo eso suma, no resta. Juntos podemos hacer algo mejor. Nos toca tener bien a nosotros, ¿no? Ponernos en educar a la gente. Es difícil cambiar lo que piensa la gente, pero me gustaría intentar hacer algo. Vamos a intentar educarnos entre todas y todos para cambiar estos comportamientos. Sin odio, nos entenderemos mejor. ¿El odio será más odio? Intenta arreglamente descubrir y, sobre todo, no dedicar a tus compañeras. Yo voy a dar un paso al frente por ti. Nadie en el mundo se merece sufrir. Tú eres uno más. Únete a nosotros en el cambio contra el odio y el radicalismo. Marca la diferencia y súmate con este gesto que dice mucho. Comparte tu foto o vídeo usando el hashtag. Porque contra el odio y el radicalismo, somos más. Vale, entonces, es un ejemplo de esta característica de entusiasmo dirigida hacia un tema que tiene que ver con el propio... Cuando hablaba de crecimiento exponencial, también tienes su lado complicado, ¿no? Porque así como se puede multiplicar exponencialmente el bien, pues sabemos que también tendencias que no son necesariamente positivas también tienen un espacio que antes no tenían. Entonces, esta es una iniciativa que se ha hecho aquí en España. Si queréis hacer, podéis poneros el más uno y subirlo en vuestras redes con el hashtag. Y la idea, básicamente, es, después de hacer un diagnóstico de que Internet, por el... Digamos, el comportamiento del usuario en Internet, en la gran mayoría de los casos, puede ser anónimo, ¿vale? O podemos controlar nuestra identidad o qué tanto exponemos de nuestra persona. Y eso parecería que está, de alguna manera, favoreciendo en ciertos sectores un comportamiento de comentarios radicales o de tendencias en donde ciertos contenidos que no son éticamente correctos tengan éxito, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un movimiento que nace de los propios influencers, que nace de las personas que están generando tendencia para coger otra tendencia que no necesariamente es buena, bueno, que no es buena, evidentemente, para tratar de cambiarla, ¿vale? Yo estuve trabajando en este proyecto y me impresionó cuando vi la investigación. E incluso se hizo un experimento interesante y era... A algunas personas se les pidió que buscaran en sus redes o en su Twitter o en su Instagram algún meme, algún comentario, algo que le hayan dado like, pero que mirándolo de nuevo les dé vergüenza y que lo trajeran impreso, lo trajeran para mostrárselo a alguien. Entonces, luego tenían que ponerse frente a frente con otra persona y leerle lo que habían dicho y no lo podían hacer. En ese momento de que no estás pensando lo que escribes y dices, sí, a mí también me parece... Ay, me parece... ¿no? Entonces, bueno, ver el entusiasmo como esta parte de pasión dirigida y también con la capacidad de rehacerse dentro de la propia vocación. Y este es un caso... No voy a ponerlo en este video, pero para que comparezcan. Este es Yuya, que es una youtuber mexicana, que es la youtuber de belleza más grande del mundo, orgullo nacional de México, y que empezó hace muchos años y que hoy en día tiene 21 millones de suscriptores y es, pues, una estrella en muchas partes del mundo, ¿vale? Y tiene que ver un poco con esta misma entrega, pero desde otro lugar. El penúltimo principio, y ya no me queda mucho porque sé que me estoy pasando un pelín de tiempo, pero bueno, empezamos tarde. ¿Me dais un ratito más? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el cuarto principio tiene que ver con pivotar. Pivotar, yo no soy muy basquetbolera, ¿vale? Pero pivotar es el concepto en básquet cuando el jugador deja un pie fijo y va haciendo como esto para moverse. No lo hice muy bien, pero lo imagináis, ¿vale? Y también las bailarinas lo hacen cuando dejan un pie fijo y se mueven con el otro. Ya la propia imagen habla de qué significa el concepto. Dejas un pie fijo, el otro lo mueves. Mantienes la visión, cambias la estrategia. Eso es un principio esencial del movimiento para emprender, de lo que hemos aprendido de los youtubers y de lo que tiene que ver con tecnología, ¿vale? A veces nos damos cuenta o vemos casos donde, por ejemplo, una empresa o una startup que se especializa en producción audiovisual, de repente decide montar un restaurante. Está bien. O sea, es interesante, hay que analizar cada caso, ¿vale? Pero en general, el concepto de pivotar significa que dentro de tu visión, que no es el negocio que haces, no es la producción de vídeos, sino yéndonos un poco más arriba, sería producir entretenimiento, generar contenidos de entretenimiento, y eso luego puede tener una diversidad de ejecuciones. Pero entonces, el entorno y la dinámica hace que tengamos que pivotar y que la mayor parte de las empresas que hoy en día conocéis como empresas enormes, pues han pivotado y han pivotado mucho para llegar a donde están, pero han mantenido la visión, han mantenido la esencia. Por ejemplo, esta foto, que habla además de las maravillas de la estética actual, ¿saben quién está ahí? El de allá. No sé si hay un grupo, ¿no? Sí. Cuando fundó PayPal, ¿vale? Decide dejar PayPal e irse hacia otro lugar, pero sigue con la visión del growth hacking, el darle la vuelta a los problemas y darle la vuelta a los temas, y lo último que sabemos de él es esto, ¿sí o no? Vale. Una linda historia. Además que está guapísimo, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo, este es el primer vídeo que se posteó en YouTube. ¿Lo habéis visto? No. Bueno, este vídeo es del 23 o 26 de abril de 2005. Es de uno de los originales fundadores de YouTube. Y este es el vídeo. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing what these guys has been, is that they have really, really, really long trunks. And that's cool. And that's pretty much all there is to say. O sea, este es el primer vídeo institucional. Es básicamente lo que dice, porque no se oye muy bien, y seguro estoy en el zoológico y aquí hay unos elefantes, y la verdad, pues tiene la trompa muy larga, y ya no tengo nada más que decir. Y este es la piedra inicial de todo este movimiento, ¿vale? Este es literalmente el primer vídeo que se subió a YouTube. Entonces, pivotar tiene que ver con tener la visión, cambiar la estrategia. Súper importante cuando estéis pensando tanto en un proyecto como en una empresa, como incluso a veces hasta en la vida personal, es bueno aplicarlo. Y el último concepto que tiene que ver con la agilidad, pero más bien, no necesariamente la agilidad es ser rápido, y por ahí quería poner un gif de un muñequito de los Muppets que va así como escopetado, porque justamente no es eso. La agilidad es tener la combinación ideal de velocidad y ligereza para poder equivocarse, equivocarse pronto, y tener una capacidad de probar y de, sin gastar mucho dinero, y sin que eso implique un fracaso, sino un método de aprendizaje, un método de crecimiento. Este gráfico, que yo sé que es un poco complicado, habla de este concepto de Lean Startup, que también podéis leer si les interesa, y lo que tiene que ver, si veis, el proceso típico de un plan de negocio de hace unos años, pues era empezar con un proyecto, un objetivo, una hipótesis, probarla, continuar, y luego el ciclo de aprendizaje se hacía un poco más largo. Aquí si lo veis, en el tiempo está todo un poco más reducido, y básicamente la revisión de hipótesis y la exploración y la experimentación sucede durante el proceso de manera tal que el error suceda y suceda pronto. Nosotros a veces hacemos sesiones con clientes utilizando a nuestros diseñadores, porque esto tiene mucho que ver con la mentalidad de prototipo. Es muy chistoso porque cuando vemos, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los investigadores de UX que trabajan en Mountain View, y cómo ellos se relacionan con los ingenieros que hacen prototipos, y parte de lo interesante que investigué es la alegría, alegría pero alegría, que siente un ingeniero cuando el prototipo que tiene falla. Es que se van a tomar cerveza. Entonces, eso para mí fue un aprendizaje radical en mi vida porque en general todos tenemos una reacción inconsciente negativa hacia el fallo, ¿sí o no? Bueno, el más mínimo fallo o el más grande es chen. Para el ingeniero que planeó ese prototipo, obviamente está planeado, no es un desastre, cinco segundos antes de la feria o de la exposición, para ese ingeniero ese error es un éxito porque la siguiente vez ya sabe por dónde hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, sin llevarlo a la robótica y sin llevarlo a algo tan extremo, podemos pensar y reflexionar reflexionar si las ideas que tenemos, los proyectos que tenemos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el startup o como sea que nos identifiquemos, tienen la capacidad o nuestra actitud tiene la capacidad de darle espacio a la experimentación y al error temprano o si tenemos pánico de equivocarnos. Luego puedo dar horas de terapia porque también... ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo esto da mucho miedo, pero por eso yo añado palabras que lo cambian, ¿vale? Experimentar puede dar miedo, pero experimentar con control es otra cosa. ¿Hacerlo todo por intuición? No lo sé. Pero la intuición educada es un tema profundamente estudiado. De hecho estuve, no hace muchos años, en Colombia, en Nueva York, estudiando algo que se llama Strategic Intuition y es un profesor que está estudiando la manera en que la intuición se educa. Es una cosa maravillosa. Entonces, le metes tanta información a tu machine learning personal que sin darte cuenta tienes una capacidad heurística de llegar a una conclusión que parece que te la arrojó pues una estrella y tiene que ver con la intuición educada, ¿vale? Y el error, pero el error que es rápido, que quiero decir que es temprano más que rápido, sería la palabra más adecuada, ¿vale? Porque el error que es tardío y que es costoso siempre son desastres, ¿no? Pero si el error pasa antes, mucho mejor. Entonces, experimentar con control, la intuición con educación, con formación, con estrategia y el error para el error temprano, ¿vale? Y el concepto del producto mínimo viable tiene que ver también mucho con este concepto de Agile porque el producto mínimo viable es y no pesar el producto como esta silla o esta mesa, sino si yo tengo una idea, ¿cuál es la mínima expresión posible de esa idea que es viable? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Y a partir de allí, entonces avanzamos. ¿Por qué? Porque otra tendencia que tenemos y por eso me gusta la descripción de entusiasmo como una pasión dirigida, entusiasmo en estas cosas, ¿vale? No por la vida. Porque a veces también la idea es que esto no está terminado, no está terminado, no falta todavía, falta, falta. Entonces, hay una cosa que nos ha... una tendencia humana al perfeccionismo y el concepto del producto mínimo viable como un principio de simplicidad también me parece interesante. Entonces, ¿cuál es la versión mínima más simple de vuestra idea que es viable para empezar a probar y empezar a pensarla, ¿vale? Entonces, en resumen, cinco principios. La necesidad real. Siempre va a ser una evolución de algo que ha sido importante para el ser humano por años, pero se hace relevante en un momento actual. El timing, la oportunidad, llegar pronto, llegar a tiempo. Aquí recordar conceptos como lo exponencial, como el road hacking. El entusiasmo, tener un dios dentro, ¿vale? El entusiasmo dirigido. Pivotar. Estrategia puede cambiar, la visión se mantiene. Y por último, haya lo que tiene que ver con esta capacidad de equivocarse pronto, experimentar. Estos son principios que no son originales ni son exclusivos para nada del mundo de la comunidad de YouTube. Están ahí, han estado presentes, han estado estudiados por muchos autores, pero me parece interesante la manera en la que se pueden ver reflejados en algo tan cotidiano y algo tan evidente como el fenómeno de la comunidad que se ha generado en el rol de YouTube, pensándolo no solamente como un fenómeno de fama, sino como un fenómeno de innovación, ¿vale? Y ahora para que reáis un poquillo. ¡Uy! Y eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias!